¡Hola a todos! ¡Buenos días! Bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo capítulo del Christmas Hack en plan Vlogmas porque hoy tengo un día bastante diferente, he quedado con Patri porque tenemos que preparar algunos vídeos para el Christmas Hack de hecho estoy ya vestida para salir porque me voy a ir al centro comercial porque me hacen falta un par de cosas para los vídeos en principio tenía que venir Patri pero ha tenido unos problemas y vendrá un poco más tarde así que hemos quedado allí directamente así que me acabo de maquillar un poquito y nada voy a dejar ahora los perros ¡Nens! ¡Vamos! ¡A dormir! ¡Venga a dormir! ¡Vamos! Voy a dejarlos en la oficina durmiendo y nada, o sea, no tardaré mucho en volver así que... ¡Vamos! ¡Venga! Los voy a dejar ahí durmiendo, os voy a poner mantitas, básicamente voy a mirar unos zapatos porque tengo una... las botas que usaba el año pasado están destrozadas y quiero cambiarlas y me las voy a mirar y necesito unos tejanos cómodos de trote ¿Se va a dormir? ¡Venga! Pues nada, que me voy, voy a ir bastante por faena porque es tarde pero intentaré grabar aunque sea con el móvil alguna cosita así que luego ya nos vemos Bueno, hola, estamos... ya estoy con Patry ¡Por fin! ¡Aaah! Tenemos aquí un montón de opciones, hay algunas que son serias, otras que no Y otras que están aquí escondidas Sí, entonces vamos a ganar, vamos a probar Nos hemos cambiado de vestido Porque este es más grande ¡Uy, Cristina, no te acerques tanto! ¡Venga, va! ¿Qué opinas de este? Este me ha gustado Son súper cómodos ¡Ay, no, no! ¡Aaah! ¡Muchas gracias! ¡Aaah! A ver, ya por ahora sí, eh, porque es que es que si no de cerca no se da nada Sí, sí ¡Pero que no guays! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto es qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, es qué! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Estás siendo único que es la grande! No, fuera ¡Mmm! 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 Es que el color es así. Pues es que me van grandes. A mí me parecen cantones. Con botas de racón aún, pero no. O sea, me gustan, son como de su pelo no. Ese es el corte de aquí. Nah, fuera. Básicamente porque no te puedes mover. Mira. Es moni, pero... A ver, vamos a verlo con botas. No puedo ponérmelas. Ay. Muy bien. Que se caiga, que se caiga. Eres mono, pero... Que tengo muchas vacas. Bolsillos. Ya, el corte de embarazada. Y Cristina Jun no está embarazada. A ver, no. O sea, con el boli no, pero... Pero la chaqueta solo... Para la chaqueta me gusta. O sea, quítate el mood y la chaqueta. Me gusta mucho. Me sobran las sombreras, sinceramente. Bueno, las sombreras se pueden quitar. Es un color un poco extraño porque está súper pegado al cuerpo. No sé. Pero es guay. No sé. Sí. Un color. No sé. Un color. No creo. Pues me gusta. Y con esa camiseta queda guay. Sí, queda bien. Es forzada. Es forzada. Súper bonito. Muy bien. Con calcetín. Con calcetín. Con calcetín. Con calcetín. Este que vale. El vestido va así, ¿no? No. Y me muestro el revés. No. No. No, no, no. Está bien. Está bien. Es un color. 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 Con calcetín. Con calcetín. Perfecto, Cristina. Me gusta mucho. Es súper bueno. ¡Mono! Es súper cómodo. Es súper cómodo para bailar y para garrar o todo. ¿Qué cara has puesto? ¡Tía! Esto es para fin de año, ¿no? Yo lo veo, ¿eh? Yo también. ¡Qué chulo! Es súper cómodo. Es súper cómodo. Oye. Es guay, pero... Ya, pero ya no pega. Es súper cómodo. Es súper cómodo. Es súper cómodo. ¡Tía! ¿Qué es lo que se llama? Cada vez que viene a casa... Bueno, cualquiera, ¿eh? ¿Qué? Vámonos, vámonos, vámonos A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Venga, vámonos A ver, yo tengo a mí Ya tiene batería Vale, venga, va ¿Qué hay que hacer? Hola a todos Hola a todos Para ella No, yo lo hago para ella ¡Hola a todos! No, no O así, ¡Hola a todos! No, 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 es ¡Hola a todos! ¡Adiós! Un, dos, tres Hola a todos Bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo del Christmas Hack Y llegamos al último Te vamos a explicar la historia antes de enseñarlo ¿No? Hacemos un corte Vamos a ponerlo bien porque esto está el porro por uno El porro por el otro, ¿sabes? A ver Bueno Hola Hace ahora un rato que no grabo aún Tengo todo esto lleno de ropa porque hemos estado haciendo, preparando vídeos con Pati y tal Que hace un ratito se ha ido, es que no lo hemos grabado porque hemos tardado en ponernos a hacer las cosas y bueno La cosa La cosa es que me acabo de cambiar Llevo la ropa del gimnasio porque llevo una semana sin ir y quería ir Y digo, va, pues ahora Que aún estoy con el hype porque me he tomado dos cafés Y digo, va, pues me voy aunque sea hacer un rato cardio Pues para leer, despejarme un rato Y ya cuando venga pues me ducho, ceno y me voy a la cama Y mañana a las seis me levanto Porque mañana sí que sí, porque hoy me he dormido Y mañana no, no me puedo dormir porque tengo un montón de trabajo Y me quiero levantar, eso, me quiero levantar a las seis Entonces, pues eso, nada, yo quería ir al gimnasio ahora Me cambio, estoy a punto de cerrar a los perros en la de esto Y veo un rayo por la ventana y digo, no, abro la puerta, está diluviando Es como, estupendo, me da igual, o sea, me voy a poner el chubasquero y me voy a ir al gimnasio Y digo que este se va a quedar aquí todo pesado porque está, está nervioso por la, por la tormenta Ay, ay, que le estoy haciendo mi misa al Bruno y ya viene la otra celosa No sé si lo oís Pero está diluviando He cambiado de idea, no voy a ir al gimnasio porque está lloviendo muchísimo Y al final lo que voy a hacer es quedarme aquí porque he puesto la esterilla y voy a hacer un poco de pilates Y me, 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 si me dejan Ay, estás con el teto, topito ¿Qué vas a hacer pilates conmigo? No 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 sé si lo está haciendo No, tampoco Bueno, sí, fácil de hacer el video Sí Bueno, hola Hola Esto, esto, estamos preparando DIYs para el Christmas hack Esto es el... No, no, no Este es el vlog del día Que hemos empezado a las 5 de la tarde ¿Son las 5 de la tarde? Son las 5 de la tarde Hoy las están hasta mañana Y aún no hemos grabado nada Ya vamos juntas desde las 9 de la tarde Desde las 9 de la mañana Desde las 10 de la tarde y media de la mañana ¿Qué hemos hecho, Gris? Pues ponerlos al día, ir a comprar A ver, es que en el chino ya nos hemos tirado dos horas Comer Que es importante también Y ya Cotillear Eso sí, mucho Mucho y muy fuerte No me chinches No te chincho Ay, qué toma Drago así Ya te has pillado Corte para la risa Hoy vamos a hacer Qué felices Vamos Corte para la segunda risa Y esto, pero en plan bestia No Me ha encantado La gran La vaga La franca La franca A ver Que conste que no he bebido O sea, ya Tenemos una tontería A ver Esto tendría que logrado O sea, ya En que Tú haciendo el mono Abrocerado No, pero no se ha visto Ahí tú, así Con el marco para arriba Y sorteando los trícules Esto es el making of, señoras y señores Ya No Yo lo tengo Pero es Como si antes esta mañana lo que te he dicho Ya Si me reí de boca No me sabe nada No me veía Ok Si tienes una loma Te saludo la luz O que no lo haces Yo que sé Estoy cansada, estoy bien pesada Estoy bien yo No Estamos fatal Ahora que me veo la tripa Venga Hola a todos Venga, sigue Un, dos, tres Hola a todos Mira, aquí me empezamos a reconectar todos los pasos Como dices un, dos, tres Tengo que soltar un poco para las paseras Chope, ¿no? No Ay, no Chuyo Estoy llena Yo no me he dicho nada todavía, no, eh Ay, Dios mío Venga, todo es como cuando hacemos con Patria Vendete a mi personaje Te activo No hace falta que esto se lo expliques a la cámara Es que esto lo voy a poner a cámara rápida Ah, no, te lo he dicho a ti A ver, sí Te veo como Te veo como Te lo he dicho a ti Buenas tardes para la cámara ¿Qué es eso? Vale, ¿qué? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!